Por la vuelta, en la pieza está que quemada Pues cambio, no va a tomar Yo pensé que en dar mis comas El alcohol me dejó escapar Si me quieres ya me da igual Si vienes a casa a gritar Pues falta de tus problemas Que esa vida ya no es pa' mí No sé que lo devolver Y por tu cosa de actriz Con cara bonita me mueve de Dios Hoy solo quiero salir Con un alquiler con fe Y si me ha desvestido Se deja brillo por tu placer Oye, sé que festejo Y tanto te quiero a los pasajeros Me pongo al escrito por ti de mi viejo Yo no tengo cierto De nada me arrepentí De lo que estoy lleno de acuerdo Perdón si ya no arrepentí Que esto no me hacía Sé que vas a decir Que esto es lo que me toca Me voy a poner con la policía Me voy a poner Mi corazón es pasar y peligro Quiero postrarte un tiro de gra Y tanto para un tiro Yo no tengo demasiado Mami, tú estás loca No sé que te duele Si alguien más me toca Pero déjame en paz Tú se sienta y no Estoy demasiado Mami, tú estás loca Yo sé que te duele